Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidio presentaron esa tarde en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador la acusación formal en contra de tres imputados por el homicidio de Ramón Orlando Curi. La víctima se encontraba en el interior de la sede departamental. Cuando sale de una reunión, es atacado por el imputado Santos Hernández Beltrán en el interior del parqueo de la sede departamental. Los acusados, Oscar Humberto Delgado, Samuel Delgado y Santos Hernández, de acuerdo a las investigaciones, cumplieron diferentes roles al momento de cometer la acción criminal. El tema de la motivación por el momento sería especular, estaríamos afectando la investigación en este momento. Por el momento tenemos evidencia, datos objetivos en cuanto a todos los elementos de prueba que constan en el proceso, como son videos, llamadas telefónicas. Por el momento estamos procesando a estos tres imputados, probablemente la investigación puede ampliarse, no se descarta también la posibilidad, pero por hoy queremos ser responsables y traer a los tribunales a los que objetivamente existen pruebas con robustez de participación. La audiencia inicial quedó programada para mañana a las 2.30 de la tarde. Mire, en estas cuestiones pues estamos preparados a lo que venga, a lo que esté. Como dice una audiencia inicial, nada más hay elementos periféricos que se verán en la audiencia. Con imágenes de Edwin Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.